Muy bien, entonces vamos con los primeros problemas. ¿Ok? Volvemos aquí a nuestra guía. Esta primera parte del concepto de curva, ustedes tienen que ver el video, creo que es el tercero o cuarto video que está colgado en el campus, yo de todas maneras hoy lo vuelvo a compartir, donde se explica la teoría de curvas. ¿Qué se explica en ese video? Se explica, primero, ¿qué es una curva? Se dice, ¿no? Está en la guía. Segundo, una vez que se explica qué es una curva, se pasa al primer concepto importante que es la altura de una curva en un punto dado. ¿De acuerdo? Entonces, debemos saber que la altura de una curva en un punto dado tiene que ver con la medida, ¿verdad? Del valor de Y. Si yo me paro en B, por ejemplo, acá en el dibujo, ¿verdad? La altura es esta distancia. ¿Lo ven? Es una forma intuitiva de usar un concepto que conocemos, que es el de la altura, para darnos a entender que en cada punto del eje X, la Y, es decir, si yo levanto una perpendicular y corto la curva, la Y me va a registrar, pues, la altura de la curva en ese punto. Entonces, podemos, aquí van a haber unas preguntas, ¿verdad? Que sería muy bueno que ustedes resolvieran, trataran de responder. Vamos a hacer algunas, ¿sí? Vamos a hacer algunas de acá. Fíjense la primera columna. La primera columna, como dice acá, ¿verdad? Primera columna de preguntas, es referente a los puntos A, B, C y D del eje X. Mírenlos acá. A, B, C, D y E del eje X. Mientras que la otra columna, la segunda, es referente al resto de los puntos. ¿Entienden? O sea, no tiene por qué ser A, B, C, D, E, puede ser cualquier otro punto que esté por aquí adentro. Entonces, vamos a tener que darles nombres, en caso de que tengamos que señalar a un punto que no sea lo que señalan las letras, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a la primera columna. Estoy aquí. Y vamos con el primer, la primera pregunta. ¿En cuál, en cuál, en cuál punto, en cuál, en cuál de estos A, B, C, D, la curva tiene altura mayor que 2? Si revisamos la imagen, ¿verdad? Y vemos que 2 es esta línea, este límite, ¿lo ven? Está aquí. La pregunta es, ¿en cuáles de estas letras, de estos puntos, la altura de la curva es mayor que 2? Obsérvenlo y traten de pensar en cuál sería la respuesta, ¿de acuerdo? En B. A ver, dime, dime, ¿quién habló ahorita? Denis, en B. En B, ¿verdad? B, la altura, ¿lo ven acá? Es mayor que 2. ¿Dónde más? No lo digas tú, Denis, que lo diga otra persona. Lo veía en el C. Joaquín dice en el C. En el C, observen cómo, ¿verdad? La altura es efectivamente mayor que 2. ¿Existe algún otro punto donde la altura, de estos 5 que señalamos, no? ¿Existe alguno de estos 5 cuya altura sea mayor que 2? No. No, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Sigo adelante, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra pregunta. Voy a agarrar una al azar, pero me gustaría que estas preguntas ustedes las hiciesen en casa. Si tienen alguna duda, ustedes la preguntan, hacen la pregunta específica en el WhatsApp y ahí entonces vamos a ir trabajando juntos, tanto estudiantes como profesores. Entonces, miren este, por ejemplo. Voy a ver, voy a hacer esta que está aquí. ¿Puedes decir cuál es la altura de la curva en E? Vamos a verla. Veamos. En E, ¿cuál sería la altura de la curva? Cero. Eso, así es. Al unísono. Cero. La altura de la curva en E es cero. ¿Ok? Perfecto. ¿Todo el mundo me está observando bien? Fíjense en la segunda columna y vamos a trabajar una de estas preguntas. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense. Recuerden que esta es nuestra gráfica y que ahora vamos a trabajar con puntos, aunque no sean a veces D y E. ¿Ok? Vamos a ver cómo será eso. Yo voy a preguntar acá, por ejemplo. Voy a seleccionar esta, la segunda. La pregunta dice, ¿existe algún punto para el cual la curva tenga altura 6? Vamos a ver. Si vemos acá, tenemos 1, 2, 3 y el 6 queda muy arriba, ¿lo ven? Se sale del gráfico. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería no. ¿No es así? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver otra, un poquito más difícil. Quizá metámonos con la penúltima, por ejemplo. Pregunto. Pregunto. ¿Verdad? ¿Verdad? Que menos 1. Perfecto. Entonces vamos bien. Vamos bien. Sigamos adelante. Entonces, les repito. Estas preguntas, realícenlas en casa. ¿Ok? Cualquier duda, preguntan por el grupo de WhatsApp. Sigo adelante. Ok. Tenemos entonces, claro, el concepto de curva y claro el concepto de altura. Ahora, los dos conceptos me van a servir a mí, me van a servir para describir todas las posibles curvas. Y para yo describir todas las posibles curvas, voy a usar lo que llamamos unas categorías de análisis de curvas. Vamos a ver qué significa. Aquí, a continuación, van a tener unos ejemplos de curvas. Van a tener unas preguntas como esta, ¿verdad? Donde se pregunta sobre la altura. ¿Verdad? Vamos a tener aquí seis ejemplos de curvas. Y vamos luego a pasar a lo que serían las primeras categorías. La primera, por ejemplo, es punto de corte. Esto está explicado en el video, en un video que voy a volver a pasar hoy y que está colgado en el campo. ¿De acuerdo? Entonces, también resuelvan estos ejemplos de acá. Vamos a escoger uno. ¿Alguien puede decirme qué ejemplo pudiéramos hacer? Por ejemplo, estoy mostrándoles el 1, el 2. Tenemos el 3, el 4. Díganme cuál les parece que es la curva más difícil. Es decir, el 5. El 3. El 3. Vamos con el 3 entonces. Luego les pido que elijan otra, ¿ok? Tenemos aquí el 3. Entonces, pongan todos atención. Yo necesito del ejemplo 3 ver quién sería la altura en menos 2. Yo voy a tratar de hacer este dibujo. Bueno, no lo voy a poder copiar, pero veámoslo aquí y tratemos de llevarlo, ¿verdad? Juntos. Fíjense. La altura de la curva en menos 2. Esto que está dentro de este paréntesis se refiere al menos 2 del eje X, que sería este valor que está acá. ¿Lo ven? La altura sería una vertical que toque la curva y luego horizontalmente vea cuál es el registro en Y. El registro en Y es más o menos menos 0,5. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, la altura en menos 2 es menos 0,5. Lo que está dentro del paréntesis es X, lo que está fuera del paréntesis y después el signo de igualdad es el registro de Y. Vamos a hacer el siguiente, el de al lado. Veamos cuál sería la altura en 1. ¿Alguien quisiera intervenir? Florencia, por ejemplo. Alguien. Puede ser cualquiera, no importa, no tiene por qué ser. 1,5. Vamos a ver, ¿tu nombre cuál es que leo? Chiche, no. Perdón, Corina. Ok, perfecto. ¿Cómo estás, amiga? Fíjate. Chicle. Solo leo el nombre que está abajo en la imagen. Bien, me ubico en 1, ¿verdad? Aquí, y subo hasta que toco la curva. Aquí la toco. Y luego me desplazo para ver su registro en Y. ¿Verdad? Mi amiga dijo 1,3. Yo estoy de acuerdo, está por debajo de 5, ¿verdad? De 1,5. Podría estar entre 1,3, 1,4. Al respecto de estos dibujos y de las respuestas que ustedes puedan dar, no hay una respuesta exacta, ¿se entiende? Porque hay una aproximación que uno está haciendo a la vista. Entonces, 1,3, 1,4 puede servir. Quizás si alguien diga 1,5, uno podría decir, bueno, no es tan exactamente 1,5, pero se acerca. En principio, me sirve que la respuesta esté cerca. Ahora, si alguien me dice menos 2, yo digo, guau, ahí tenemos un problema. ¿Estamos claro con eso? Ok, bien. Ok, sigo adelante. Vamos con el de abajo, fíjense. ¿Cuál sería la altura en 0? Ok, vamos a pensarlo un poco. Me paro en 0, aquí, y voy hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y nunca. Infinito. Ajá. ¿Puede ser que sea indeterminado? Es indeterminado, Aileen. Es indeterminado. Porque hacia arriba ni hacia abajo hay corte. ¿Se entiende? Entonces lo pueden poner de varias maneras. Uno, como dijo Aileen, indeterminado. Dos, lo pueden poner como no existe. Ok. Tres, pueden ponerlo como no es un elemento, ¿verdad? No tiene, vamos a decirlo así, altura. Ok. Lo pueden poner de la manera que quieran, siempre y cuando la idea que se dé es esa. El punto, ese punto en el eje X no tiene registro en el eje Y. ¿Estamos claros en eso, verdad? Perfecto. Vamos con la última de este ejemplo. Que sería la... Fíjense esta expresión. Esta expresión se lee en qué punto de X la altura de la curva es 2. ¿Lo ven? Voy a repetir. ¿En qué punto de X la altura de la curva es 2? ¿Lo ven? 0,6. 0,6. Pone a la... Sí. Ok, vamos a ver. ¿Cómo hicieron? Bien, 0,6. Bien. Se hace así, ¿verdad? Uno se pone en 2 en el eje Y y se mueve hasta donde toca la curva. ¿Lo ven? Aquí. Y luego bajamos. Excelente. Yo diría que es como 0,6, 0,7. ¿Qué opinan? Sí. Y ahí se va a aproximar. Sí, estamos. 6, 5, 0,6. 7, 7, 7, 7. Perfecto. Entonces, no podemos ser excesivamente prolijos acá porque, como les dije, perdón, es un dibujo con un trazo grueso. Entonces, no importa. Lo que me interesa es que estén claros en el enunciado. Ahora, vamos a salir un poco de la guía y vámonos para nuestra pizarra. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Vamos a poner esto. Yo necesito poner esto por algún lado que no me moleste. Ustedes no lo ven, pero yo tengo una especie de barra de zoom que se me atraviesa. Entonces, vamos a poner acá. Yo voy a... vamos a borrar esto que está aquí y vamos a escribir algo. Observen lo siguiente. Respecto al concepto de altura, ¿verdad? A la altura... ¿Verdad? De una curva... ¿Verdad? En un punto... Tenemos varias cosas. La primera... Voy a poner aquí. La primera... Cuando yo escribo... Altura... De una curva... En un punto... Y esto es igual a algo... Tenemos que saber... Tenemos que estar claros que esto que está aquí es el eje X y esto que está acá va a estar en el eje Y. ¿Estamos claros en eso, verdad? No hay problema. Ok. ¿Todo el mundo lo está viendo? Sí. Perfecto. Vamos con lo segundo. Sí, yo lo veo. Buenísimo. Lo segundo es... ¿Cómo se dice cuando tenemos un tipo de problema? Por ejemplo, si yo digo... Si yo escribo algo así... Altura... ¿Verdad? Vamos a poner un número genérico. No voy a usar un número... Voy a usar un número abstracto. Si yo digo... La altura de A... Perdón. Vamos a usar los colores... Los colores ayudan. ¿Verdad? Igual... Supóngase que tengo un problema de ese tipo. Esto se lee así. Se lee... ¿Qué altura... Tiene la curva... En A? Por supuesto, A tiene que estar en el eje X. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y entonces, el resultado tiene que estar en el eje Y. Pero cuando mi pregunta comienza de acá, de acá adentro, la pregunta es... ¿Qué altura tiene la curva en A? Vamos a poner aquí nuestro... Para cerrar el... Voy a poner aquí un signo de interrogación. Y aquí cierro. ¿Ok? Esta pregunta se enuncia de esta manera. Hay una tercera forma de enunciado que sería así. Perdón. Esto es tres. Lógico. El tercer tipo... El tercer punto tiene que ver con este enunciado. ¿Qué pasa cuando yo escribo, por ejemplo, que la... Escribo Alt y dejo esto vacío y escribo del otro lado, supónganse, por ejemplo, pongo M. Por decir cualquier número. Esto se va a leer de la siguiente forma. Esto se enuncia así. ¿Verdad? ¿En qué valor de X... ¿Verdad? La altura... es... M. Así se lee, ¿se entiende? ¿En qué valor de X la altura es M? Por supuesto, la respuesta va a estar en el eje X y el dato con el que comenzamos está en el eje Y. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos esto claro. ¿Ok? Hasta ahora estamos manejando este tipo de nomenclatura. Este es un tipo de problema. ¿Ok? Volvamos a la guía. Vamos a la guía de nuevo. Entonces, pregunto... Ah, bueno, ya esta pregunta la respondimos, ¿verdad? Nos daba entonces 0,6, algo por ahí. Les pregunto de nuevo, ¿ven algún ejemplo que quieran resolver? No sé. Vamos a ver el 1, 2, 3, El de las fracciones, creo que es el 4. Vamos con el 4, perfecto. Vamos a trabajar aquí de la misma manera que hicimos en el caso 3, ¿sí? Vamos entonces con la primera. La primera es, ¿cuál es la altura en 1? 0. 0. Buenísimo, excelente. Todo el mundo lo ve, ¿verdad? Nadie lo discute. Perfecto. ¿Cuál sería la altura en menos 1? Piénsenlo un poco antes de responder, veamos si... Yo quisiera que primero mastiquen la pregunta, antes de decir 0, 1. Sería indeterminado. Buenísimo, Aileen. Es indeterminado. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Miren, vamos a hacer algo. Cuando les hago una pregunta, esperemos un rato. No respondan de primera. Yo quisiera que todos disfruten el proceso de pensarla, ¿de acuerdo? Pero está muy bien, Aileen. Efectivamente, en menos 1, es decir, aquí, no está definida la curva. Entonces, es indeterminada, no está definida, no tiene altura. Cualquiera de esas respuestas es una respuesta valida. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con otro problema. Este es el problema que llamó la atención. Aquí es donde ustedes dijeron, si hay fracción, es difícil. Eso es lo que ustedes dicen. Si la cosa tiene fracciones, es difícil. O sea, ustedes pueden, si hay que salvar el mundo y hay fracciones, olviden. Morimos. Si yo voy a salvar el mundo, tienen que ser enteros, tienen que ser, exacto, no pueden ser fracciones. Ustedes le tienen miedo a las fracciones. Bueno, perdóname, las fracciones se han ganado su fama, ¿verdad? Pero bueno, vamos a trabajarla acá. A ver, para que las fracciones sean descifradas, ustedes siempre tienen que tener a mano una calculadora. Yo siempre tengo en mi celular una muy buena calculadora que yo descargué, se las voy a pasar luego al grupo, porque es bueno tener buenas calculadoras. ¿De acuerdo? Un cuarto, ¿cuánto sería? 0,25. 0,25. 0,25. Muy bien. Entonces no es tan difícil descifrar esa fracción. Esa fracción, esa expresión, fraccional, tiene una representación o tiene un valor numérico en forma decimal. Entonces sería 0,25. La altura en 0,25, ¿cuánto sería? Si yo me muevo de aquí, supóngase que todo esto es la unidad, esta es la mitad, y la mitad de la mitad sería más o menos por acá, ¿verdad? No lo hayamos escuchado. No, creo que hay alguien que tiene encendido el micrófono y se oye el fondo. Bien, estamos acá, yo voy a bajar, más o menos como por acá, si vemos la prolongación, ¿verdad? Como por acá, cortaría. Entonces podemos decir, yo diría, por ejemplo, que es como 3,1, 3,2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, repito, en estos casos, lo que tienen que buscar es una aproximación. No hay una respuesta exacta, pero también hay muchísimas respuestas incorrectas. Así que tengan mucho cuidado, tienen que tratar de centrar ahí, ¿ok? Para que no haya confusión. Aquí, estamos ubicados, estamos ubicados, si esto es 1, la mitad es 1,5 y la mitad de 1,5 es 1,25, ¿verdad? Entonces estaríamos acá. Entonces, de aquí lo que tengo que hacer es lanzar una vertical hacia abajo, voy a hacerlo con cuidado, y eso toca en algún punto. Fíjate, ahora me parece que tocó por acá. Entonces, alguien pondría, bueno, ahí me dio menos 3. Otros dirían, bueno, ahí me dio menos 3,1. Lo importante es que sepamos que hay un procedimiento de construcción que toma a este número en el eje X y lo que da aquí, cuando prolongo la vertical hasta tocar a la curva, es el registro en el eje Y. Eso es lo importante que quiero que tengan. Luego, trabajaremos con pendientes y con todas esas cosas, ¿de acuerdo? Por ahora, dime. La recta tiene unos puntos, ¿eso no importa? La recta, vamos para arriba. La curva, digo. La curva. Ah, ok. La curva. La curva que está... Pero es de continuidad eso, ¿no? Exacto. Los puntos quieren decir que se prolongan. Exactamente. Esos puntos son, quieren decir, la curva se prolonga. Fíjate que aquí, en el ejemplo 2, esta recta se prolonga en una dirección más en otra, no. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Es una buena observación lo que acabas de decir. Perfecto. Ahora sí, sí, sí. Ok. Entonces, voy a seguir adelante, ¿de acuerdo? Sigamos adelante. Ahora miren este caso. Aquí, fíjate que el número está afuera, que está en el lado del eje Y, perdón. ¿Lo ves? Entonces, yo me ubico en el eje Y y lanzo horizontales. ¿Lo ven? Bueno. La pregunta es, esto se lee, muy bien, esto se lee en qué valor de X la altura de la curva es cero. O sea, yo me paro en cero y ya no voy a ser así, sino que ahora voy a ser así. Entonces, yo viajo para allá y ¡pam! Aquí la toco. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Bueno, verifico cuál sería el registro en el eje X. El registro es 1, como lo acaba de decir mi amigo. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso también? ¿Podemos irnos de acá? Ok, vámonos entonces. Por favor, les agradezco, trabajen estos problemas y cualquier duda, yo lo voy a estar ayudando por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Fíjense adelante. Tenemos el ejemplo 5 y el ejemplo 6 que tienen cada uno su dificultad, pero los invito a que traten de hacerlo solos y no tengan miedo. Por ejemplo, aquí aparece un medio. Un medio es 0,5. Listo. Pueden quitar ese un medio de ahí y poner 0,5. Como aquí está menos 1,5, 3,5. ¿Lo ven? Tenemos que aprender por ahora, ¿verdad? Un poco para quitarle esa mala fama a la fracción que toda fracción tiene una representación como decimal. Así que es importante que eso lo manejen y pierdan un poquito el miedo, ¿verdad? A las fracciones. Ok. Entonces, ya sabemos trabajar con el concepto de altura de una curva en un punto dado. Ahora vamos a empezar a trabajar con las siguientes categorías. Voy a copiarlas aquí en orden para que las manejen. ¿Sí? Ustedes dirán, wow, ¿qué es una categoría? Yo digo, no se preocupen, una categoría es un concepto. No podría decir que estos son conceptos de análisis. ¿Ok? Es una idea que nosotros manejamos y en principio la idea de estas categorías es describir curvas. Ustedes tienen que aprender con estas categorías a hablar de una curva, a describirla, a decir las características que ella presenta. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Lo vamos a revisar. Primero, la primera categoría son, vamos a ponerle un poco más grueso de esto, porque creo que no se ve muy claro, voy a trabajar con el segundo grosor. Entonces, la primera, puntos de corte. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno ve en una curva, ¿verdad? Son los puntos de corte con los ejes. Esta es la primera categoría. ¿Ok? Segunda categoría. Segunda categoría, conexidad. Primero vamos a tenerlas ahí presentes, a la vista. Tercera categoría va a ser parte positiva y parte negativa. Disculpe, profe. Claro, claro. Cuando se refiere a disconexas, se refiere a cuando están como separadas, ¿no? Exactamente. La conexidad, la conexidad, Aileen, es una, al principio, esto, este concepto, es un concepto, yo lo voy a decir de esta forma, es un concepto débil todavía. La conexidad es un concepto primitivo, porque el concepto que vamos a manejar y lo van a manejar en matemáticas 2, es el de continuidad, que es un concepto muy fuerte en matemáticas. Pero por ahora, la idea de conexidad es la que tú dices, es la de, cuando la curva se ve, por ejemplo, fíjense aquí en la curva, en la guía, ponen una curva conexa, es esta, que tiene una continuidad en su trazo, lo ven, y una curva disconexa es justamente esta que está aquí, que hay una ruptura, hay varias formas de ruptura de esa continuidad. Entonces, conexa y disconexa tienen esta, esta, no, es sencilla en realidad esta, esta categoría. Ahora sigue, parte positiva y parte negativa de una curva. Aquí se explica en la guía, son parte del eje X donde las alturas de la curva son positivas, fíjense en esta curvita que aparece acá, justo donde la curva está por encima del eje X es donde los registros de Y, las alturas, son positivas. y lo que quiero señalar como parte positiva es un intervalo del eje X, ¿ok? Este intervalo, si ustedes se dan cuenta, es justamente el intervalo donde la curva está por encima del eje X. Si se dan cuenta, en C, la altura de la curva vale cero, ¿verdad? por lo tanto, la altura de la curva no es positiva. Recuerden que cero es un número que no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. Por eso, el intervalo de positividad o el intervalo de la parte positiva va a tener, va a estar abierto en C porque es cero, la altura en C es cero, y va a estar cerrado en B porque en B la altura es positiva. ¿Está claro eso? Supongo que está claro. Ok. Si tienen alguna duda, lo vuelven a preguntar. ¿De acuerdo? Perdón, profe, lo puedo repetir un poco. Lo voy a repetir de nuevo, Emiliano. Fíjate. Lo de abierto y cerrado. Sí, voy a repetir eso. Vamos a tratar de ir, voy a hacerlo un poco más dinámico acá. Estamos en parte positiva y parte negativa. Observen esto. Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Yo lo que quiero decir es esto. Supónganse que yo tengo una curva. Ah, esto me permite hacer una cosa interesante. Ya va. Yo puedo hacer con esto una cosa interesante. Yo puedo con esto irme a un lado, ¿verdad? Voy a ponerme aquí al ladito y vamos a hacer aquí entonces el dibujo correspondiente. Yo tengo una pequeña curva. Supónganse que mi curva es así. ¿Sí? Supónganse que es esta. Y que esta curva corta al eje X aquí en C y corta, no corta, ¿no? Sino que alcanza hasta aquí en B. ¿Sí? Supongamos esto. Entonces, yo lo que quiero que vean es lo siguiente. La parte negativa, perdón, la parte positiva, parte positiva, la voy a dejar con una P, ¿verdad? Va a ser el intervalo, veamos que, porque, yo sé, por ejemplo, que la parte positiva, es decir, la zona donde las alturas de la curva están de aquí para arriba, ¿verdad? O sea, están hacia arriba, van desde C hasta B, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, la parte donde la curva está por arriba, está bien, están entre C y B, aquí. Sí, señor, gracias. Perfecto. Ahora, ¿qué necesito yo? Yo necesito saber qué pasa con C. ¿Será que C forma parte de la parte positiva? ¿Es un punto donde la altura es positiva? Pues no, porque en C la altura es cero, entonces no lo incluyo, pero en B la altura y es positiva, por lo tanto, lo incluyo. ¿Lo ven? Tengo una pregunta. Sí, dime, Emiliano. Entonces quedaría el C que iría con una altura cero y lo cerramos con un paréntesis y el B lo cerramos con un corchete. Exacto, pero ¿por qué cero? ¿Por qué C que tiene altura cero lo cerramos con un paréntesis? ¿Por qué? Claro, esa es la pregunta. Exacto. Claro, porque no tenía valor positivo, entendí. Exacto. Claro. La altura de la curva en C es cero. Cero no es un valor positivo ni negativo. Ok. Por lo tanto, C no pertenece a la parte positiva. ¿Estamos claros? Ok. Sí, claro. Gracias, profesor. ¿Sería negativo o cómo lo pondríamos? ¿Entre dos corchetes? Si fuese negativo tampoco pertenece a la parte positiva. Se entiende, ¿no? Estamos hablando de la parte positiva. ¿Qué es la parte positiva? Son los valores del eje X donde la curva tiene alturas por encima del eje X. ¿Lo ven? Todas estas tienen alturas por encima. Excepto C que tiene altura cero. Ahora, todos estos que están acá tienen alturas negativas. No me interesan. Yo estoy hablando justamente desde de la parte positiva. Es todo esto que está acá. ¿Se entiende? Por favor, díganme que se entiende. ¿Ok? Sí, pero no te preocupes. Muy bien. Sí, pero no te preocupes. Ok, volvemos acá entonces. Vamos a darle por ahora, vamos a trabajar con este, volvamos con nuestra guía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la parte? Bueno, está claro aquí, está claro, no sé si están viendo todos la pantalla. ¿La están viendo la guía? Ok. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ahora fíjense, la parte positiva es el intervalo del eje X donde las alturas de la curva son positivas. ¿Ok? Importante saberlo. Por supuesto, la parte negativa es totalmente lo contrario. es la parte del eje X donde las alturas de la curva son negativas. Ups. Son negativas. Observen aquí la curva. Adiós. Fíjense, tenemos exactamente la misma curva, ¿lo ven? Esta parte que es la parte positiva no me interesa. Ahora me interesa donde la curva tiene alturas negativas, es decir, donde la curva tiene registros en el eje Y por debajo del cero. Supónganse que esto es, no sé, este valor, este punto que está aquí entre A y C, su altura tiene este registro. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que en A la altura de la curva es negativa, por lo tanto A parece cerrado. ¿Lo ven acá? Mientras que en C la altura de la curva es cero. ¿Qué sucede? Que en C es abierta. Es la misma razón que trabajamos anteriormente para definir la parte positiva de una curva. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque estamos aplicando varios conceptos que ya hemos trabajado. Primer concepto que estamos aplicando, intervalos en la recta real. Segundo concepto que ya hemos trabajado, puntos en el plano. Obsérvese como en A la altura es negativa, o sea que este punto que está acá tiene coordenada A y coordenada X es A y la coordenada Y es un valor por debajo del eje del cero. ¿Lo ven? Entonces es necesario que tengamos eso con mucha claridad. Vamos con la siguiente categoría. La siguiente categoría aquí van a trabajar, hay un ejemplo resuelto y van a trabajar con los ejemplos de la guía. ¿Ok? Aquí hay una hay una nota ¿verdad? Que tiene que ver con cómo visualizar la parte positiva y la parte negativa. ¿Ok? Eso lo leen lo leen con calma cuando revisen la guía. Ahora vamos al siguiente la siguiente categoría es el dominio y la imagen. Vámonos para nuestra nuestra pizarra y vamos con el cuarto la cuarta categoría. Esa cuarta categoría es dominio e imagen. En algunos libros aparece como rango dominio y rango pero en principio voy a poner aquí un ejemplito antes de ir allá antes de volver a la guía voy a poner un pequeño ejemplo acá. Vamos a usarlo vamos a ponerlo aquí al ladito. ¿Ok? Voy a hacerlo acá. Fíjense yo tengo supónganse que tenemos una curva cualquiera. Supónganse que nuestra curva es A supongamos vamos a hacer una curva bien sencilla así ¿Ok? Supónganse que esa curva ¿verdad? va desde aquí vamos a poner a llamar a esto A hasta aquí llamado B ¿Sí? pensemos en esta curva como algo que podemos vamos a decirlo así empaquetar o voy a empaquetar no sé si es la palabra voy a encajonarla ¿Ok? voy a crear acá perdón miren esto yo levanto aquí esta vertical y esta vertical levanto esta vertical y esta para abajo y ahora voy a ver si puedo darle un límite por el techo observen esto voy a trabajar con color azul pero fíjense que esta sería como que el valor más alto ¿verdad? yo podría encajonar todo el mundo ve lo que estoy haciendo y aquí voy a encajonar disculpen si no está perfecto el dibujo pero y este valor y a este valor le voy a dar nombre sería M y N supónganse entonces si se dan cuenta la curva está dentro de una caja ¿lo ven acá? si esta caja está definida uno primero por el dominio que sería todo vamos a decirlo así las tapas laterales ¿verdad? definidas por este intervalo ¿verdad? entonces de aquí a acá en el eje X recuerden que este es el eje X ¿verdad? el dominio vamos a llamar a esto supónganse que esta curva se llama F supónganse que se llama la curva F entonces el dominio de la curva F es el intervalo ¿verdad? cerrado en A cerrado en B este es mi dominio va de aquí porque en A tiene este valor y en B tiene este otro valor entonces a lo que me refiero es que de aquí a acá vive la curva es su dominio ahora miren lo que va a pasar con la imagen la imagen de F va a ser atención justa justa y simplemente este intervalo en el eje Y que define el límite pequeñito de abajo y el límite de arriba las tapas ¿lo ven? de la caja es decir la imagen sería el intervalo cerrado N hasta el cerrado cerrado en N o sea iría de aquí que es el menor hasta el mayor ¿lo ven? esto sería el dominio y la imagen esto es un caso sencillo vamos a ver qué tal se ve en la guía dominio e imagen si quieren no lean rango pero yo cuando estudié matemática lo estudié como rango en la en la literatura gringa creo se usa rango bien este ¿qué pasa? tenemos aquí entonces vamos a ver el dominio y tenemos este ejemplo ¿lo ven acá? entonces fíjense que esto es una curva como dijo mi amiga Aileen creo que fue Camila dijo es una curva disconexa ¿se entiende? eso es una curva disconexa por lo tanto hay que encajonarla en cajitas separadas ¿se entiende eso? bueno creo que sí se entiende bien entonces vamos con la primera disculpe profe sería que cada una tendría diferentes sería que cada cada línea tendría diferentes dominios e imágenes ¿no? voy a cambiar lo que dijiste por otra cosa Aileen es una sola curva solo que tiene pedazos entonces lo que te estás diciendo yo lo mejoraría diciéndolo así el dominio el dominio y la imagen de esta curva van a ser uniones de intervalos separados pero es el dominio y la imagen de una sola curva ¿ok? no importa que tenga varias ramas muy buena pregunta entonces vamos a ver el dominio sería exactamente ¿verdad? este intervalo y este intervalo que me definen como que las tapitas laterales ¿lo ven? ahora miren este símbolo que está aquí ¿ven ese simbolito que está ahí? eso quiere decir que en C la curva no está definida ¿ok? C si yo me paro en C y lanzo un cohete él pasa por aquí y sigue para arriba o sea no está la curva no está definida en C pero sí está definida en A en B y en D por eso el dominio que sería el intervalo AB cerrado va a estar unido con un intervalo CD donde C es abierto ¿lo ven? C es abierto porque C en C no está definida la curva esto es un agujero acá es un punto vacío ¿se entiende? sí se entiende Profe entiendo que tiene continuidad o no se sabe para dónde continúa la curva esa sería la imagínate esto imagínate esto Silvio imagínate que en cada punto cada punto de este intervalo tú lanzas una vertical toca la curva toca la curva ¿verdad? en D por ejemplo toca la curva toca la U el último punto de la curva lo toca D el último punto de la curva acá lo toca B el primer punto de la curva acá lo toca A pero C no toca ningún punto C es simplemente un límite es una es así como diciendo bueno de C en adelante hay imágenes en C no hay imágenes ¿se entiende eso? en C no hay registro ahora de C en adelante sí hay registro pero si tú te paras en C C no toca la curva no la toca ¿ok? es un límite de ahí en adelante ahí toca la curva perfecto muy bien esto es con referente con referencia al dominio ahora veamos qué pasa con la imagen o el rango ¿ok? no le den bola esta palabra acá sino pensemos en imagen fíjense que fíjense esta este comentario que hay aquí abajo él dice la proyección de la curva sobre el eje X es como si la curva fuese aplanada aplastada sobre el eje X ¿lo ven? disculpe profe sí, dime Aileen en dominio entonces si tiene que ir la U de unión explicando que están las dos unidas ¿puede ser? solamente en curvas disjuntas perdón en curvas disconexas cuando tiene una curva disconexa seguramente vas a tener uniones ¿de acuerdo? ¿ok? sí, sí buenísimo Aileen buenas preguntas esas son las preguntas que a mí me gustan porque son preguntas que todo el mundo quiere preguntar pero no lo hace ¿de acuerdo? entonces Aileen sale en defensa del grupo buenísimo te felicito entonces sigo adelante fíjense aquí como les estaba diciendo es como aplanar la curva aplanarla en el eje Y bueno lo mismo sucede en la imagen es como si aplanásemos imagínense imagínense que aquí hay una aplanadora y aquí hay otra aplanadora como esa escena en Star Wars cuando quedan atrapados en el basurero de la estrella de la muerte ¿ustedes vieron eso? ¿no han visto Star Wars? bueno no sé exacto hay gente no hay gente que no ha visto Star Wars no sé cómo pero hay gente eso hay que ver cómo se liberan esos contenidos y en esta cuarentena hay que ver todas las Star Wars yo me gustan son las tres primeras ok pero bueno atención tienes acá una pared tienes otra pared acá e imagínate que ahora esas paredes se van juntando y aplanan estas dos ramas de curva en el eje Y si se dan cuenta estaría o piénsenlo también de esta manera el piso que las que las contiene estaría aquí y el techo estaría acá si se dan cuenta esta curva no llega al techo K K no llega a ser un techo no llega a ser una altura por eso K aparece abierta ¿lo ven? porque está de nuevo esta bolita aquí ¿lo ves Claudio? esta era una de las preguntas que me estabas haciendo esa bolita que aparece ahí lo que nos dice es que la función no tiene ni se la toca ni alcanza alguna altura por eso aparece en la imagen como este intervalo semiabierto hay que tener claro eso ¿de acuerdo? esta sería entonces nuestra siguiente categoría por supuesto aquí hay un comentario este comentario es mío vamos a ver es importante déjame quitar esto es importante ver este par de conceptos de los ejemplos cotidianos por ejemplo si la curva a la que nos referimos es un modelo de la distribución de temperatura durante los meses del año los meses son el dominio y el rango o imagen el intervalo en el eje y de los correspondientes valores de temperatura eso puede aclarar o no yo creo que sí yo creo que aclaro un poco pero bueno sigamos con la siguiente siguiente categoría aquí para rellenar esto ¿de acuerdo? con los ejemplos ¿ok? aquí hay un comentario léanlo cuando tengan estén solos o solas con la guía ¿bien? vamos entonces aquí a partes crecientes y decrecientes de una curva esta es una también es una categoría muy intuitiva si nos movemos de izquierda a derecha como sugiere esta recta orientada ¿lo ven? y de abajo hacia arriba estamos viendo que leemos las curvas en esta dirección por lo tanto esta es una curva creciente de igual manera si nos movemos de aquí a acá esta es una curva decreciente ¿lo ven? la idea de creciente y decreciente es una idea que uno obtiene sabiendo que lee las curvas como leer el español de izquierda a derecha ¿estamos claros en eso? bien entonces ¿qué pasa con ah Florencia ¿lo ves claro? sí buenísimo buenísimo me encanta bien entonces vamos ¿qué significa entonces? una cosa es una curva creciente es decir que siempre crece o una curva decreciente que siempre decrece o una curva que tiene partes crecientes y partes decrecientes ¿lo ven? esto es esto es lo que más sucede ¿ok? esto es lo que más sucede entonces vamos a ver tenemos observen las partes crecientes vamos a ponerlo de todas maneras en nuestra en nuestra lista que estamos haciendo de las categorías ¿verdad? ¿ok? entonces tenemos acá la parte creciente y decreciente vamos a poner como nuestra quinta categoria parte creciente y decreciente ¿ok? perfecto entonces parte creciente y decreciente volvamos a nuestra a nuestra guía observen esto las partes crecientes y decrecientes tenganlo grabado en la cabeza siempre siempre van a ser abiertos ¿ok? son siempre abiertos no hay cerrados ¿ok? siempre van a ser abiertos entonces la parte creciente en esta curva va a ser van a ser de menos 2 a menos 1 ven que crece aquí crece y aquí crece también entonces estos serían los dos intervalos de crecimiento de la curva desde menos 1 hasta menos 2 abierto y ¿verdad? unido podría ser ¿ok? yo preferiría que pusiesen unido ¿ok? el intervalo 1-2 de la misma manera que hemos trabajado este el dominio ¿sí? vamos a unir intervalos entonces esto sería en principio la manera de representar las partes crecientes y decrecientes la parte decreciente sería desde esta cima ¿verdad? considerando el eje X la curva desciende 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 hasta que aquí llega a su punto más bajo y va a comenzar a crecer a continuación entonces la parte decreciente sería el intervalo abierto a menos 1 1 ¿ok? ¿alguna duda? ¿todo bien hasta ahora? perfecto vamos entonces seguimos adelante la última categoría aquí tienen que rellenar esto ¿sí? la última categoría los máximos y mínimos vamos a poner acá esta categoría tiene algo yo diría que es la categoría un poco más difícil de comprender recuerden recuerden que tienen en el campus lo voy a pasar ahora de nuevo al whatsapp tenemos un video donde yo explico todas estas categorías ¿de acuerdo? así que yo creo que de alguna manera este esta clase no sería necesario plasmarla en video porque a menos que trabajemos una cosa diferente pero fíjense acá vamos con la sexta y última categoría que serían máximos y mínimos entonces voy a explicar algo aquí y mínimos vamos a explicar una cosa aquí vámonos para un ladito aquí puede ser acá ¿sí? quiero que entiendan algo hay como les dije entonces dos categorías que serían máximos y mínimos ya van a ver que sin quererlo hemos trabajado con ellos pero estas categorías tienen dos divisiones dos subdivisiones están los máximos o mínimos absolutos y los máximos y mínimos relativos ok entonces ¿qué quiere decir eso? vamos a poner aquí una pequeña tablita y vamos a subdividir acá wow qué pulso bien ok entonces vamos a ver un máximo absoluto lo podemos entender como atención la mayor altura en todo voy a ponerlo aquí en mayúsculas todo el dominio ok es la mayor altura en todo el dominio ¿estamos claros? la mayor altura en todo el dominio si el máximo es absoluto si el máximo es relativo es la mayor altura ¿verdad? en un vamos a decirlo así en una región en un intervalo del dominio es decir un máximo relativo es como una especie de si se quiere como una especie de valor que es máximo pero en un pedacito del dominio no en todo ok es como cuando uno dice el mejor jugador del mundo y uno dice el mejor jugador de Argentina ¿de acuerdo? bueno para muchos es el mismo pero bueno vamos a hablar de fútbol pues de béisbol perdón entonces uno puede decir hablar del mayor jugador del mundo sería el máximo absoluto pero podemos decir que en una liga menor está el mejor jugador de esa liga es un máximo relativo ¿estamos claros en eso? ok perfecto vamos a ver qué pasa con el mínimo el mínimo absoluto tiene la misma forma de expresarse es decir es la menor altura profe disculpe cuando dice absoluto se refiere a toda la curva ¿no? exactamente y relativo sería el segmento que usted nos debería dar segmento de la curva ya vamos a ver eso vamos a ver eso te lo vas a ver más claro cuando vayamos al ejemplo pero absoluto si es máximo es el mayor en toda la mayor altura y si es mínimo es la menor altura en todo el dominio ok ahora si el mínimo es relativo es la menor ya vamos a ver ese ejemplo para que para que me entiendas menor altura ¿verdad? en un intervalo en un pedazo del dominio vamos a verlo acá entonces vamos a ver un ejemplo el ejemplo que nos pone la guía sería este fíjense acá ahorita atención acá vamos a verlo con calma ok veamos acá miren esto el dominio de esta curva iría desde x1 hasta x6 ¿verdad? un intervalo cerrado ¿lo ven? y podemos decir que la imagen iría desde menos m1 ¿verdad? hasta m5 cerrado ¿ven verdad? ¿ven lo que es dominio de imagen ahí? muy bien ahora vamos primero con el máximo vamos con el máximo absoluto sería la mayor altura las alturas están en el eje y es decir que si yo tengo la altura m5 sería la mayor altura ¿lo ven? y esa mayor altura es alcanzada aquí en x2 y en x6 y en x6 muy bien entonces ¿cómo se lee eso? eso se lee así se leería atención pongan atención escuchen el máximo absoluto en esta curva es m5 que es alcanzado en x2 y en x6 ¿se entiende? vamos a ver cómo se escribe eso ¿cómo dijo? voy a repetirlo voy a repetirlo vamos a ver acá repito la el el máximo absoluto es m5 ¿verdad? el máximo absoluto es m5 y es alcanzado en x2 y en x6 supónganse que m5 ese m5 ese m5 con el 5 abajo fuese una temperatura entonces uno puede decir supón que sería la temperatura más alta alcanzada en la historia ¿sí? en los registros entonces uno puede decir bueno la temperatura más alta es m5 ¿y cuándo fue alcanzada? bueno fue alcanzada en 1815 y en 1916 ¿se entiende? uno dice ¿cuál es el valor y dónde fue alcanzado? uno primero menciona la y y luego menciona las x ¿está claro eso? sí debe estar claro si no pregunten ¿sí? vamos a ver fíjense esto miren m3 ven aquí m3 m3 es un máximo pero es un máximo relativo ¿lo ven? es un máximo pero no es tan máximo tan grande como m5 m3 es un máximo ahora ¿cómo yo sé que son los máximos? los máximos tienen esta forma miren esto todos los máximos tienen esta vamos a poner esto a un ladito acá para que vean algo todos los máximos tienen esta forma son son así ¿verdad? este sería el máximo o pueden ser que van creciendo y llegan hasta acá o pueden ser así que van creciendo ¿verdad? o pueden ser así que crecen y luego descienden ¿me explico? los máximos tienen esta forma de ser son o como esta cima o como la mitad ¿ven? como una parte donde crece y llega hasta un punto esos son los máximos los mínimos tienen otra manera de verse un mínimo se ve así ¿verdad? y este sería el valor o un mínimo es algo donde crece y llegas hasta ese punto o es algo donde este estás en ese punto y luego vas creciendo ¿de acuerdo? todos estos esto vamos a marcarlo aquí con rojo todas estas cosas que están acá esta 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 son formas en las que el mínimo se ve ¿de acuerdo? entonces observen acá vamos a ver de nuevo vamos con con nuestra ok vamos con nuestra guía y verán acá observen este M3 es un máximo pero es un máximo relativo ¿por qué? porque tiene esta forma ¿lo ven? tiene la forma de una cima uno puede decir wow yo subí a la concagua bueno pero no subiste al Everest entonces uno puede decir que la concagua es una cima pero de un país ¿verdad? de Argentina que queda la concagua ¿verdad? sí o bueno el pico Bolívar en Venezuela el pico Bolívar es el pico más alto en mi país pero uno puede decir bueno pero no subiste al no sé a otro pico más alto entonces hay alturas cimas ¿verdad? que son más altas que otras ahora la cima más alta de todas es la cima absoluta es el máximo absoluto lo mismo pasa con los lugares más bajos ¿entiendes? las fosas no sé entonces tenemos por ejemplo ¿cuál sería el máximo absoluto en esa en esa en esa gráfica? M5 ese es el máximo absoluto ¿cuál sería el mínimo absoluto? fue lo que quise preguntar M1 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 ¿verdad? ahora ¿cómo uno lo nombra? díganme M1 exacto el mínimo absoluto M1 en X5 muy bien lo repito está buenísimo ese chiste ¿verdad? la pregunta mía fue tonta miren como yo lo exacto el mínimo absoluto es M1 y es alcanzado en X5 ¿se entiende? uno dice primero el valor en I y luego dice el valor en I ¿estamos claros en eso? ahí es acaso buenísimo ok ¿hay algún mínimo relativo? pregunto M2 sí muy bien ¿y dónde es alcanzado? en X3 en X3 ¿algún otro mínimo relativo? no sí hay más en X1 no hay uno marcado hay uno marcado falta un mínimo relativo ¿cuál sería? X5 no X1 vamos X4 M4 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 acuérdense que los los máximos y mínimos son valores del eje I fíjense que M4 tiene una forma de mínimo porque está bajito y crece lo que pasa es que hay un mínimo que es más alto por ejemplo que este máximo pero eso sucede esto es un valor mínimo ¿ok? ¿estamos claros? entonces hay un mínimo relativo por la configuración gráfica es un mínimo si es una cima es un máximo si es una cavidad es un mínimo entonces M4 es un mínimo relativo alcanzado en X1 ¿estamos claros en eso? cuando yo pregunto el mínimo relativo es en M2 y en M4 ¿no? y es el lanzador por la sección los mínimos relativos serían M2 y M4 M1 sería un máximo absoluto ¿de acuerdo? absoluto escúcheme para que vean escúcheme y verán M2 y M4 son mínimos relativos alcanzados en X3 y X1 respectivamente ¿se entiende? confunde un poco pero bueno es cuestión de ir adaptando el oído y ustedes van a ir entendiendo ¿de acuerdo? perfecto estas son las seis categorías que vamos a usar para este ¿no? para describir curvas y van a rellenar esta tabla que sigue acá ¿de acuerdo? fíjense que aparece máximo absoluto es el valor en ¿verdad? el valor en Y alcanzado en alcanzado en el valor en X ¿de acuerdo? eso es lo que van a hacer con esta tabla sí, dígame ¿ese trabajo lo tenemos que entregar por escrito? no, esto es una guía para trabajarlo ¿ok? yo les voy a mandar la semana que viene lo que sería el primer trabajo el primer TP ¿de acuerdo? ¿ok? sí, profe otra consulta movimiento gráfico de máximos y mínimos M3 sería un máximo relativo ¿no? exactamente M3 es un máximo relativo alcanzado en X4 perfecto Ailín excelente Florencia no sé ¿quién habló? Ailín ok a veces no logro ver el nombre rápidamente bien voy a ponerles unos pequeños problemitas que vienen ¿ok? y cerraríamos con esta guía ¿les parece? ¿ok? ¿están cansados? ¿cansados? no no ni tanto no, yo estoy contento de poder de poder de poder conversar con ustedes porque bueno en esta cuarentena uno nada como me gustaría tenerlos en el aula y estar ahí conversando pero bueno esto todavía todavía es contacto humano ¿sí? entonces vamos vamos con lo siguiente ah bueno miren esto aquí punto delicado a esto me refería yo hablando con Claudio creo que fue Silvio creo que Silvio o alguien sí alguien me preguntaba fíjense esto ¿por qué B no puede ser máximo de la curva? y ven aquí el agujerito porque no está incluido ¿no? exacto porque B no es una altura de la curva de hecho en A no está definida la curva ¿lo ven? ¿ok? por lo tanto esta curva no tiene máximo en B tengan mucho cuidado porque una cosa es un máximo y otra cosa es como un límite lo que llamamos cota pero eso no puede ser un máximo ¿estamos claros en eso? ¿ok? hay que tener cuidado con este aquí dice punto delicado porque es algo que aparece a veces cierto problema para entender que un máximo un máximo tiene que ser un valor de la curva es decir supónganse esto la la temperatura de 100 grados no es nunca ha sido alcanzada en ningún rincón de la tierra ¿ok? de 100 grados centígrados por lo tanto si no ha sido alcanzada no puede ser un máximo un máximo tiene que ser una temperatura alcanzada ¿me explico? que haya sido registrada en un termón ¿ok? entonces hay que tener cuidado con ese concepto y esa parte de ese punto delicado del concepto de máximo y mínimo ok vamos con unos ejercicios yo voy a hacer dos ejercicios de esta página a ver y ustedes tratan de hacer los restantes hasta la página 14 14 para ir y luego se arriesgan un poquito con los siguientes entonces ¿qué pide aquí? ¿cuál es la consigna de estos ejercicios? es vamos a construir curvas fíjense para que ustedes vean de qué va esta primera guía todos ustedes los 72 que están en esta clase esta primera curva esta primera guía lo que trata es que se asimile un concepto que es el concepto de curva el concepto de curva es previo al concepto de función nosotros luego vamos a empezar a trabajar el concepto de función que es el concepto de toda matemática 1 matemática 1 se centra en el concepto de función entonces vamos a tratar de manejarlo con bastante este con bastante agilidad y estresa ¿de acuerdo? entonces ¿qué vamos a hacer acá? vamos a empezar a trazar algunas curvas yo voy a llevarme este primer problema que lo voy a hacer de prueba ¿verdad? me lo voy a llevar a la pizarra vamos a hacerlo ahí para que ustedes vean de qué va la cosa entonces voy a anotar aquí dominio 0.3 y creciente yo quiero yo quiero dibujar una curva que tenga como dominio 0.3 cerrado y sea creciente vamos a ver cómo cómo trabajamos eso yo voy a irme al centro aquí yo creo que esto podemos este podemos borrar esto de todas maneras repito esto yo lo ya está explicado en el en el video de curvas que me gustaría que lo volvieran a ver después de esta clase o sea mañana pero después de haber visto esta clase entonces vamos a hacer aquí vamos a trazar una pequeña curva miren esto supónganse que yo tengo este yo quiero que yo yo acabo de decir que el dominio va a ser entre 0 verdad aquí 0 y 3 supónganse que esto es 3 ok entonces 3 si yo el dominio me define a mí una franja tanto hacia arriba como hacia abajo ¿qué quiere decir eso? esto aquí también el 0 verdad el eje Y me define una franja eso quiere decir que mi curva va a vivir en esta franja es una franja infinita ¿lo ven? ella va a estar aquí en esta franja porque acabamos de definir este como el dominio este es mi dominio entonces yo tengo que dibujar una curva que sea creciente voy a poner aquí las condiciones creciente y que el dominio de mi curva sea cerrado en 0 cerrado en 3 ok entonces vamos a ver pues yo voy a primero voy a quitar todas estas rayas que están aquí para que no molesten y vamos a dibujar entonces mi curva podría ser por ejemplo si quiero que sea creciente podría ser cualquier cosa que vaya de esta de este extremo a este otro extremo en forma creciente por ejemplo podría ser esta esa sirve vamos a ver el dominio el dominio es 0 3 check es cierto lo ven va fíjense que el dominio que sería el dominio es los valores del eje x ¿verdad? donde la curva existe ¿lo ven? entonces el dominio es 0 3 ahora ¿es creciente? sí fíjense la configuración que tiene ¿lo ven? es una curva creciente por lo tanto sirve ¿estamos claros? puedo tener otra puedo poner otra vamos a poner otro ejemplo otro ejemplo podría ser esta miren esa curva esa curva también sirve porque comienza en 0 ¿verdad? o sea tiene el dominio es todo 0 3 cerrado y además es creciente puedo poner otra me pasé pero ya va vamos a pasar me pasé un poquito aquí de la voy a hacerla más esa por ejemplo observen como el dominio es la proyección es la sombra que hace sobre el eje X ¿lo ven? estas tres curvas sus dominios son 0 3 cerrado ¿se entiende eso? ¿no? sí buenísimo y además se ven que las tres son crecientes ¿no? ¿verdad? perfecto entonces lo que tienen que hacer ustedes en la guía es construir en cada uno de estos problemas ¿verdad? una curva que cumpla con las con la característica vamos a hacer esta vamos a hacer esta que está aquí wow me estoy quedando ronco voy a tomar agua un segundito bien entonces vamos a hacer esa ¿sí? vamos a hacerla del lado también ¿quieres que haga esta del lado? ¿esta de aquí? bueno vamos a hacer vamos a hacer esta entonces esta es muy fácil voy a hacer las dos voy a empezar por esta la primera que dije y luego voy a hacerla de al lado ¿de acuerdo? vamos a cerrar acá bien empecemos con la primera dominio 0.3 creciente y el mínimo es 2 vamos para acá borremos aquí entonces ¿cuáles eran las condiciones? primero dominio de la curva va a ser 0.3 ¿verdad? va a ser creciente ¿sí? y el mínimo fíjense que no me dicen si es mínimo absoluto pero el mínimo es 2 ahora pregunto ¿este 2 dónde está? ¿en el eje X o en el eje Y? en el eje Y muy bien en el eje Y ups quedó feo ese Y en el eje Y perfecto ok es decir vamos a hacer el vamos a hacer aquí entonces el eje el eje coordenado ups que horrible vamos a ver Dios ahí vamos a hacer ese ¿verdad? este sería mi eje X eje Y y entonces vamos a ver vamos a definir las cosas que aparecen aquí empecemos en orden primero el dominio bueno el dominio sería voy a ponerlo con otro color eje 0 hasta 3 voy a ponerlo un poquito más amplio para que se vea ¿verdad? este es mi dominio eso quiere decir que defino como les dije al principio en la anterior defino una franja infinita el dominio me define a mí una franja infinita donde va a existir la curva ¿lo ven todos? ¿ok? sí luego viene creciente bueno creciente quiere decir que va a ser esto va para arriba no puede ir para abajo no puede quedarse tiene que subir ok y segundo el mínimo es 2 bueno vamos con cuidado porque si 2 es supónganse que 2 es este número que está acá supónganse que 2 es esto aquí supónganse que 2 es esto que está acá ¿sí? sí entonces esto que está aquí me está definiendo a mí que hasta ahí tiene que llegar exactamente esto es lo mínimo que puede llegar lo mínimo porque es un mínimo ¿lo ves? ¿qué quiere decir eso? quiere decir que mi curva va a tener que este como es creciente no puede hacer no puede hacer esto esto no lo puede hacer porque tiene que ser creciente y aquí está decreciendo ¿lo ven? entonces esta no sirve vamos a ver ¿cuál serviría? tendría que ser entonces una que comience de acá y vaya para arriba ¿lo ven? o podría ser por ejemplo una recta que vaya de aquí vamos a quedarnos con una vamos a poner una nada más esa por ejemplo esa es sencillita ¿se entiende? eso tiene entonces dominio 0,3 cerrado sí, dime no se puede porque me pensé que era del 0 hasta el 2 no, no sería la recta no, porque fíjate eso es una buena pregunta vamos a trabajar sería el máximo exacto si tú tienes algo si la recta si la recta la curva toca algún punto de por acá sí su valor iba a ser menor que 2 entonces no sirve no sería mínimo 2 ¿lo ves? este es el mínimo valor que puede tomar por lo tanto esto te define un piso muy bien te define un piso ok, gracias buenísimo pregunta bien vamos a ver entonces se dan cuenta ¿verdad? que cualquier cosa que hiciese así que venga de acá y crezca o haga por aquí y llegue para allá esta no que pasa por debajo ¿verdad? pero en principio la idea es esa ¿ok? la idea es definir una curva que cumpla con las propiedades vamos a la segunda la otra que es esta que está aquí dominio los reales y creciente esa hay un ejemplo muy bonito de esa de esa función vamos a ver entonces así dominio de nuestra curva van a ser los reales y ella va a ser creciente ¿ustedes conocen alguna curva que se comporte así? no pues si yo le dijera que sí últimamente la han visto mucho de hecho es una curva que nos da terror una curva que nos da miedo es la curva exponencial estamos tratando que con estas acciones de la cuarentena y el aislamiento social la curva exponencial vinculada al crecimiento de la expansión del coronavirus sea no salgamos del exponencial pero fíjense se los voy a dibujar la exponencial tiene esta característica a ver si me sale ella viene de menos infinito despegándose de cero y va creciendo hasta infinito bueno si se dan cuenta cuando se refiere profe disculpe no 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 te preocupes cuando se refiere al dominio de todos los reales ¿se refiere a cualquier número? no se refiere a todos los números cuando el dominio son los reales quiere decir que toda la recta x es su casa ¿de acuerdo? sí, sí, sí gracias puedes tomar por ejemplo también este ejemplo puede hacer así una que venga una recta por ejemplo que venga de abajo y vaya para allá arriba y venga de menos infinito estos son dos ejemplos que sirven ¿lo ven? esta es sencilla en realidad ¿ok? cualquier cosa creciente cuyo dominio abarque todos los reales y siempre crezca puede ser un un trazo para para completar esta curva ¿de acuerdo? ¿ok? muy bien bueno no sé si les parece que hasta ahora hasta aquí estamos estamos como que yo voy a decir unas cositas para cerrar si quieren si ven otra que digan Luis vamos a hacer esa yo les voy pasando por acá fíjense estas que tienen mucha información vamos a hacer esta entonces una pregunta así como el dominio de de creciente también puede ser decreciente puede ser decreciente podría ser una una opción sería otro caso y puedo decirte Emiliano desplazame una curva que tenga los reales y que y que sea decreciente ¿ok? o te puedo decir o te puedo decir disculpa Florencia ahorita me preguntan tú puedes decir por ejemplo que sea una curva que sea creciente en un intervalo y decreciente en otro o sea la idea de estos problemas es que ustedes aprendan a construir curvas a partir de características y dadas unas curvas describir sus características ¿de acuerdo? esa es la idea que ustedes internalicen el concepto de curva fíjense que lo que sigue luego es nuestra guía de funciones esta es la primera parte entonces vamos a trabajar con funciones fíjense que la función ya es cuando uno está hablando de funciones estamos hablando de la síntesis la mezcla del concepto de curva con el concepto de operación ¿ok? y las operaciones que ustedes usan en la calculadora tienen representación gráfica entonces aquí vamos a trabajar una cantidad de cosas pero esta es la guía que viene luego aún no la hemos no la vamos a trabajar la trabajaríamos a partir quizá de la semana de arriba ¿de acuerdo? ¿ok? entonces me interesa por favor quiero no sé si Florencia quería preguntar algo no, no, no está bien buenísimo entonces lo que me gustaría sí por favor les pido es que durante estos días que van a estar en casa tranquilos aburridos trabajen esta guía ¿de acuerdo? yo voy a estar atento voy a estar armando videos voy a estar haciendo cosas para que ustedes tengan ahí bastantes materiales para ver ¿sí? me parece que hasta aquí hasta aquí tenemos un buen una buena sesión de clase han estado 70 personas en promedio y les agradezco muchísimo estar aquí presentes vamos a ver vamos a volver a la a nuestros videos y entonces ¿les parece? cerramos acá ¿sí? Gracias por ver el video.